Altanera, preciosa y orgullosa, como me invité a quedarme consolar Pasa el cielo, su realidad está, se camina y te explica sin vernos jamás La brindó, te lloró, la brindó, con nuestro amor Altanera, preciosa y orgullosa, como me invité a quedarme consolar Dice que alguien ya oído se fue Dice que pasan mucho y moran por él Dice que alguien ya oído se fue Dice que alguien ya oído se fue Dice que pasan mucho y moran por él Dice que pasan mucho y moran por él Dice que pasan mucho y moran por él